En un programa y casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota y al no llevarlo, los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fui, mi hijo va al jardín y trato que no falte, estoy tratando de entender lo que escribió Flavio, que no falte tanto, ya que cuando viajo lo llevo conmigo, dice Flavio Mendoza y todos dijimos, ¿de quién habla? ¿de quién habla? La producción lo llamó. Re caliente ese tuit, se nota que... Re, sí, por lo rápido, lo escribió como pudo, con las patas. Lo llamamos acá en la producción, ¿de quién estás hablando? No, no quiero hablar de eso, estoy muy caliente, no quiero mandar a nadie al frente. Encima yo pauto en ese programa, o sea, pone la publicidad. Sí, eso es lo que vi también, porque él lo dice. Él lo dice en otro mensaje. Una catarata, aquel. Sí, sí, fue un pum, 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 pum. Seguían pasando las horas y seguía, si querés te comparto... Pero Pia dio de quién hablaba. Pero ¿qué más puso? Es un programa muy importante. Dice, pensé que mi carrera, todo lo que he hecho por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy tendrían un trato un poco más respetuoso hacia mí. Y vuelvo a repetir, mi hijo no es un juguete, parece que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil. Lo he llevado, he hecho fotos para productos, hola fotos conmigo de mi circo, pero jamás de una forma de obligación, es un niño de cuatro años. Bueno, ya hice terapia con ustedes, soy de una época que no nos enseñaron a ser felices y yo a mi hijo lo trato de criar con felicidad. Y si bien es hijo de un artista, soy como cualquier papá que quiero lo mejor para el niño de cuatro años. A mí no respetes por mi hijo sí. Y encima de males, el programa que me invita, yo pago una pauta publicitaria. Vergüenza, pobre mis artistas que quedaron maquillados y con todo el esfuerzo que estamos haciendo para este estreno con miles de ensayos para hacer el mejor show. Estas son las cosas que duelen como sociedad, no cambiamos más, no evolucionamos y un corazón rojo. Y todos los del circo atrás maquillado y él se fue a la mía. Voy a contar un poco la historia. Lo lindo que es Dionisio. ¿Dónde es? 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 Cuando tenía dos años venía, lo traía a Flavio, lo juraba a veces, lo llevaba siempre, bailaba con Pachano. Pero está enojado en serio acá, porque se puede enojar y no decir nada, pero acá se enojó en serio. Flavio prende de uno a cien en un segundo, putea y después... Pero él entiende cómo es la televisión, todo hace años, un montón de programas y ¿Dónde es? ¿Dónde es?